So, what I want to talk about the next two days, I want to talk about the nature of true salvation. En estos próximos días, me gustaría discutir el tema de lo que es la verdadera salvación. I know this is very basic, but we don't want to despise the simplicity of this. Yo entiendo que el tema de la salvación puede considerarse que sea algo básico, algo simple, pero no queremos nosotros descuidar la importancia de lo que es entender lo que es la verdadera salvación. What does it mean to be a Christian? ¿Qué significa ser un cristiano? What is true salvation? ¿Qué es la verdadera salvación? Today, I want to speak to you about what salvation is not. So, hoy, quiero que nos enfoquemos en lo que no es la verdadera salvación. Tomorrow, I want to speak about the nature of true saving faith and genuine repentance. Y mañana, quiero discutir sobre la naturaleza de lo que es la fe que trae salvación y lo que es la verdadera salvación. We need to be absolutely clear about these things. Necesitamos estar claramente sobre este tema. Necesitamos estar claros sobre este tema. Our own souls depend on this. Nuestras propias almas dependen de esto. The quality of your church's message depends on this. La calidad del mensaje de sus iglesias depende de entender lo que es la salvación verdadera. I mean, if I ask you to articulate to me what is true saving faith, could you tell me? Si yo les preguntara a ustedes, que me dijeran, que articularan, que es la esencia de lo que es la verdadera salvación, ¿me podrían decir lo que es? So, podrían ustedes, bíblicamente, correctamente, decir, exponer lo que es la verdadera salvación y discernir de lo que no es la verdadera salvación. We don't want to take this lightly. No queremos tomar esto como algo ligero. No, our Lord Jesus Christ said this to us. There are many on the road to destruction. El Señor Jesucristo nos dijo esto. Que son muchos los que van en el camino a la destrucción. Where does Jesus tell us that? ¿Dónde nos dice eso el Señor Jesucristo? ¿Perdón? El sermón del monte. En Matthew? Matthew chapter 7. But you know what's interesting about that many people who are on the road to destruction? ¿Pero ustedes saben qué es lo interesante sobre ese grupo de muchas personas que van de camino a la destrucción? They're the same people that show up a little later in Matthew 7. Son las mismas personas que un poquito más adelante, en Matthew 7, el Señor está haciendo referencia. And the thing is, they think that everything is well with their soul. Y son estas personas que vienen donde el Señor pensando que todo está bien con respecto a sus almas. Pocos son los que encuentran en la vida. Muchos son los que están en el camino a la destrucción. Y en Matthew 7.22, descubrimos que este grupo es donde solo muchos, estas personas que solo muchos piensan que todo está bien con ellos. Jesucristo dice, muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa que tenemos muchas y muchas y muchas de personas que están engañadas. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que tenemos muchas, pero que muchas, muchas personas que están engañadas. Claro, las personas que están allá en el mundo, podemos entender que están engañadas. Pero lo que Jesucristo nos está diciendo es que muchas, 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 muchas de las personas que están en la iglesia están engañadas. Entonces, nosotros debemos estar claros de lo que es la salvación verdadera y el arrepentimiento genuino. La realidad es que tanto aquí en Nicaragua como en nuestro hogar en los Estados Unidos hay una gran confusión. ¿Qué significa ser un cristiano verdadero? Y no es que esto sea una pregunta pequeña o insignificativa. Pero en cuanto a este tema, si estamos errados, estamos mal. Y piensen al respecto de esto, los muchos que van en el camino a la destrucción, ellos no realizan que están en ese camino. Ellos piensan que están bien. Y no se dan cuenta que el camino en el cual van no está bien, no es salvo, hasta que es muy tarde. Si no está bien con ustedes, no quieren saber saber entonces. Y si no está bien con ustedes, ustedes no quieren darse cuenta, descubrir que no está bien, cuando ya es muy tarde. Queremos descubrirlo hoy. Entonces, nuestras propias almas están en la balanza aquí. Entonces, aquí nuestras propias almas están en la balanza. Pero también nuestro mensaje está aquí en la balanza. Necesitamos ser claros con las personas. Necesitamos poder explicarle a las personas, estar equipados para poder explicarle a las personas lo que es el arrepentimiento. Necesitamos ser claros. Me encanta ver que Dios está edificando iglesias aquí en Nicaragua. Pero si estas iglesias van a ser efectivas, el mensaje debe ser bien claro. Si no podemos nosotros definir lo que es el cristianismo verdadero, vamos a quedarnos en la oscuridad. Vamos a estar en la oscuridad sobre el tema más importante que cualquiera de nosotros puede llegar a conocer. ¿Qué daría un hombre por intercambiar por su alma? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? A partir de hoy, usted no estará aquí, usted no estará aquí, usted no estará aquí, ella probablemente no esté aquí, él tal vez todavía esté aquí. Marconi piensa que él todavía estará aquí. Pero la verdad es que en 50 años, o 70 años, todos vamos a enfrentar la muerte y tendremos que darle cuenta a Dios. Y quiero que reconozcan, no tenemos una opción en cuanto a este tema. Es como si estuviéramos en un río, que las corrientes son tan fuertes que nos están llevando a la cascada y no tenemos opción, vamos a caer. Vamos a enfrentar a Dios, tendremos que darle cuenta a Dios. Y usted no quiere morir y de repente darse cuenta de que estaba errado, estaba equivocado. ¿Qué darías tú por tu alma? Todo. No queremos descuidar esto y no queremos ser confusos en este mensaje. Jesucristo mismo describió sus almas, tu alma, siendo más valiosa que todo el mundo. Si pierdes tu alma, pierdes todo. Podemos estar equivocados sobre muchas cosas. Puedo pensar que mi café está caliente y me lo tomo y ya está frío. Está tibio. Puedo pensar que cargué mi teléfono anoche y esta mañana cuando veo, me doy cuenta que no lo cargué y voy a estar sin teléfono hoy. Puedo pensar que no lo cargué y voy a estar sin teléfono hoy. Puedo equivocarme sobre el tiempo. Puedo pensar, no va a llover hoy, salgo sin mi sombrilla y de repente comienza a llover. Leonard can think it's okay, it's not going to rain today, I'll ride my motorcycle to Managua. I think you probably got caught in the rain on your motorcycle. So dice que Leonard tal vez puede estar equivocado y pensar que no va a llover hoy y se viene a Managua en su motora. Y le acoge la lluvia. If you're wrong about the rain, you get wet. Si estás equivocado sobre la lluvia, te mojas. If you're wrong about your phone, you can't call your wife. Si te equivocas sobre la batería del teléfono, no puedes llamar a tu esposa. If you're wrong about your soul, you lose everything. Pero si te equivocas sobre el estado de tu alma, pierdes todo. Y Dios, en su misericordia, no nos ha dejado en la oscuridad. He describes to us what repentance and faith are. And He describes it with sufficient terminology, sufficient description that we can know what it is. Y Él nos ha descrito aquí, nos ha revelado en Su Palabra, bien claro, lo que es el arrepentimiento y la fe que da vida. ¿Cómo están tantas personas equivocadas? Entonces, ¿por qué hay tanta gente que está errada? Y recuerden, están engañados. ¿Ustedes entienden lo que significa estar engañados? Significa que puedes estar aquí sentado ahora mismo y pensar que todo está bien. Pero no está bien. Estar engañado significa que estás errado. Creíste es una mentira. Crees en algo que no es verdad. Necesitamos saber lo que es la verdad. Y esto es importante porque nuestra Biblia nos dice que hay una fe que salva, pero hay una fe que no salva. Hay personas en la Biblia que son llamados hermanos. Hay personas en la Biblia que son llamados hermanos. Y hay en la Biblia personas a las cuales se refieren como falsos hermanos. Y en la Biblia hay personas que creen que son salvos y están correctos. Y en la Biblia hay personas que creen que son salvos y están errados. Y esas personas que están erradas mueren y tienen que darle cuenta a Dios y se dan cuenta de que estaban mal. ¿Por qué? Porque tenían una idea de lo que era el cristianismo y estaban errados. Ellos tenían una idea de lo que era la fe que salva y estaban errados. Ellos podrían tener un tipo de fe, pero no era una fe como describe la Biblia, que es una fe que salva. Y nosotros necesitamos estar claro al respecto sobre este tema. Por el beneficio de nuestra propia alma. Y para el beneficio de este mundo perdido al cual queremos evangelizar. Y ninguno de nosotros puede escapar de esta realidad. No puedes decir, no, yo no voy a participar. No puedes decir, no, yo no quiero lidiar con esto. No puedes decir, yo desearía que nunca hubiera nacido. Y puedes desear eso todo lo que quieras, pero eso no cambia la realidad de que naciste. Puedes decir, pero yo no quiero morir. Puedes decir, no quiero morir. Pero vas a morir. Yo no quiero enfrentar a Dios. Yo no quiero enfrentar a Dios. Pero ves, esta no es tu opción. Es la decisión de Dios que usted viva. Y Dios nos ofrece un camino de salvación. Y aquí es donde nos encontramos. Sí, el problema es que fuimos nacidos. Pero no tan solo vinimos a este mundo como seres humanos. Pero vinimos estando en Adán. Y nos rebelamos en contra de Dios. Somos pecadores. Hemos traído la ira de Dios sobre nosotros. Por naturaleza, el Señor no está complacido con nosotros. Nos hemos rebelado en contra de Él con el pecado. Ustedes conocen el texto. Todos hemos pecado y fallado a la gloria de Dios. Ustedes conocen el texto bíblico. Todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Todos hemos nacido en Adán. Eso significa que nacimos en pecado. Y eso significa que estamos en problema. Tenemos un problema. Y yo les digo cuál es nuestro problema. Y tu mayor problema no es el pecado. Tu mayor problema es Dios mismo. Hemos hecho de Dios nuestro enemigo. Y si la muerte nos encuentra batallando en contra de Dios, estamos en un gran problema. Está destinado cada hombre a morir y luego al juicio. Y si en ese día te paras delante de Dios como su enemigo, no va a ir muy bien contigo. Todos, todos vamos a dar cuenta delante del trono de Cristo. Y sabes que es casi cierto. Algunas de las personas que estuvimos en nuestras propias iglesias, algunas de las personas que llamamos hermanos y hermanas, y ustedes saben, es prácticamente garantizado que algunos de los hermanos que han estado en nuestras iglesias, algunos de los que nosotros hemos llamado hermanos y hermanas, el Señor le dirá a ellos, yo nunca te conocí. Entonces, lo que queremos nosotros hacer es cerciorarnos de que nosotros no seremos uno de esos. Necesitamos estar claros. ¿Usted podrá definir bíblicamente lo que es el arrepentimiento? Al menos que te arrepientas, perecerás. ¿Puede describirlo y definirlo lo que significa arrepentimiento? Porque aquí está el problema. Si no puedes, entonces se puede cuestionar si no te ha pasado. Porque aquí está el problema, el dilema. Si no puedes, entonces es cuestionable si tú entiendes si eso te sucedió a ti. Si no puedes definir, si no puedes describir lo que es el arrepentimiento, entonces, ¿cómo puedes saber tú que tú has experimentado el arrepentimiento verdadero? Entonces, tú dices, bueno, yo solo sé que sucedió. Nosotros no queremos hacer eso cuando estamos lidiando con nuestras propias almas. No quieres decir tontamente, yo espero que todo resulte bien al final. Escúchate, solo los cristianos genuinos escaparán la ira de Dios. Solo aquellos que han experimentado la verdadera salvación serán salvos. Todos los otros, sin excepción, irán al lado del infierno por toda una eternidad. ¿Alguna vez te has parado a observar una fogata y has mirado, observado, estudiado las llamas? ¿No es el fuego algo que nos asombra? ¿No es algo que nos asombra? No nos creeríamos que era real si no lo hubiéramos visto. ¿No es el fuego algo que nos asombra? No lo creeríamos si no lo hubiéramos. Brother, you can just set that over there. Thank you. Glasses. Thank you. Fire. El fuego. El fuego consume. El fuego consume. ¿Hay algo tan, que dé tanto temor como ser consumido por el fuego, ser quemado? La idea de ser quemado en vida. Cuando Dios habla sobre un lago de fuego, tenemos que reconocer que eso es un lugar real. Cuando Dios habla sobre un lago de fuego, nosotros tenemos que reconocer que Él está hablando de un lugar real. Es un lugar de sufrimiento. Y es un lugar que es eterno. Y es un lugar que es por siempre, eterno. Deben de reconocer lo que significa perder tu alma. Significa que pierdes vida. Nunca jamás disfrutarás de un gozo. Nunca jamás disfrutarás de un gozo. Nunca jamás disfrutarás de leites. Nunca jamás disfrutarás lo que es el descanso. No satisfacción, no gratificación, no misericordia, no satisfacción. para siempre, para una eternidad. Weeping and gnashing of teeth. Llanto y grudir de dientes. in this little room today, we're dealing with the most important question that people can answer. What must a man do to be saved? ¿Qué debe hacer un hombre para poder ser salvo? We cannot play games here. Aquí no podemos jugar juegos. We have eternal souls. We are never going to stop existing. Tenemos almas que son eternas. Nunca pararemos de existir. Y cuando hay tantas multitudes de personas engañadas, nosotros debemos de estar seguros de que nosotros no estamos engañados. Miren, si ustedes están parados en una multitud, de personas, y Jesucristo viene y apunta y dice, la gran mayoría de ustedes estarán engañados. That's exactly what Jesus does. He points to the church and he says, most of you are deceived. Y eso es exactamente lo que Jesucristo hace. Él apunta a la iglesia y le dice, la gran mayoría de ustedes están engañados. To say, well, I know it's not me. How do you know? Y entonces uno decir, no, yo sé que no soy yo. ¿Cómo sabes? Scripture tells us that we can know. Ahora, observen, la Escritura nos dice que sí podemos saber. la Escritura nos da contestaciones, respuestas a estos temas. No nos deja en la oscuridad. ¿Ustedes saben por qué la gran mayoría de las personas están engañadas? De hecho, ¿saben por qué todas las personas están engañadas? La Biblia nos enseña por qué ellos quieren. Porque aman la mentira. las personas no desean saber la verdad. Odian la verdad. ¿Ustedes han notado cuando Jesucristo decía ¿por qué no han entendido lo que le he dicho? Es porque no desean lidiar con lo que estoy. No pueden soportar lo que estoy diciendo. El hombre no le agrada la verdad. La ignorancia del hombre es voluntaria. Aquí no podemos jugar juegos. si no estamos salvos cuando morimos vamos a ir directo al infierno. Y ahí se acaba todo. Ya no hay segunda oportunidad. Tienes solo una oportunidad. Es en esta vida. y estamos hablando anteriormente de que tal vez en 50 o 70 años no estaríamos aquí pero la realidad es que muchos o algunos de nosotros mañana no podemos estar aquí tal vez moramos mañana. Entonces debemos nosotros de honestamente poder examinarnos en esta palabra a ver lo que dice la palabra sobre nuestro estado. Ninguno de nosotros podemos escondernos detrás de un nombre si ese nombre no es una realidad en nuestras vidas. Recuerden lo que dijo Jesucristo a la iglesia ustedes tienen un nombre que dicen que están vivos pero en realidad están muertos. El nombre cristiano está lleno de vida. pero el nombre no puede salvar a nadie. No es suficiente tener el título cristiano. Debemos nosotros poseer la realidad que va con el título. ¿Usted sabe lo que verdaderamente es ser un cristiano? Y nuestras iglesias deben de poder articular eso para que el mundo perdido puede entender nuestra mensaje. Y nuestras iglesias deben de poder articular lo que significa ser un verdadero cristiano para poder entonces llevar ese mensaje al mundo que está perdido. Y debemos de ser claro entre nuestras propias iglesias para que no ayudemos a las personas a ser engañadas. La iglesia está llena de cabros. La iglesia está llena de personas que no saben al Señor. la iglesia está llena de gente bautizada que no conoce al Señor. Y eso es el resultado de esta teología que es céntrica en el hombre que está alrededor de todos nosotros hoy día. ¿Usted sabe cuál es el problema? Tenemos todas las iglesias más interesadas en ganar dinero que salvar souls. El problema es que tenemos un sinnúmero de iglesias más interesadas en hacer dinero que en salvar almas. ¿Ustedes saben lo que es eso que él está haciendo a mi oído? Es un comezón de oído. Tenemos un montón de precios en nuestras iglesias que no son nada que o o o o o o y eso es lo que tenemos hoy en la gran mayoría de las iglesias predicadores que solo se dedican a la conversión de oído. siempre cuando logren hacer que estudiemos y participes y apoyen la iglesia ellos están felices. Y si hay nada peor que estar engañado pensando que eres un verdadero cristiano y después estar delante de Dios y darte cuenta de que estás perdido. Y si hay algo que es peor que eso. Lo peor que eso es haber sido un maestro o un predicador y llegar al final y darte cuenta de que estabas perdido. Los maestros y predicadores enfrentarán un juicio más severo. Escuchen. La Escritura nos warns over and over and over again not to be deceived. La Escritura nos advierte una y otra vez y otra vez y otra vez que no vivamos engañados. Paul says in Colossians see that no one leads you captive. Pablo le dice a los colosenses cerciores en ustedes de que nadie los dirija a un engaño. Jesus says see that no one leads you astray. Jesucristo dice cerciores en de que nadie los dirija a un engaño. Paul says in 1st Corinthians be not deceived. Pablo dice en 1st Corinthians que no vivan engañados. James tells us don't be deceived. Santiago nos dice que no vivamos engañados. ¿Por por qué? Hay una batalla por las almas. El diablo es real. El diablo es un asesino. ¿Cómo él mata? A través de la mentira. No con cuchillos, no con pistolas. He was a murderer from the beginning. He comes off as an angel of light. His ministers come off as ministers of righteousness. And the churches are full of them. False teachers, false prophets, false apostles, false Christ, falsos cristos. Y están engañando las almas de los hombres. Y cuando el diablo miente, suena bien bien lindo. Bien persuasivo. Necesitamos saber la verdad. escuchen, el diablo está allá afuera con sus mentiras. Las mentiras más elaboradas, desarrolladas, desarrolladas por un arcángel. y la gran mayoría de las personas están engañadas por él. Esta es la batalla. Es una batalla, es una guerra por las almas. Es una batalla por la verdad. El mundo está lleno de mensajeros mensajeros de Satanás. Y su mensaje es muy popular. Puedes ir al cielo y tener tu pecado. Puedes ir al cielo y ser rico, popular y estar muy bien. Puedes ir al cielo y vivir como te dé la gana aquí en la tierra. Ese es el camino amplio. Y lleva a la destrucción. Dios solamente, Dios solamente nos muestra el camino a la salvación. Y es lo que este libro se trata. Este libro nos muestra el camino. Entonces, no hay necesidad de vivir en la oscuridad. Si hay algo que Satanás odia, es esto. Si estuviéramos por nuestra alma y por la iglesia y por la la iglesia ser seguros. Si vamos a ser salvos por el beneficio de nuestra alma, por el beneficio de nuestra propia iglesia, por el beneficio de las almas perdidas allá afuera, tenemos que conocer este libro muy bien. Tenemos que conocer este libro muy bien. Tenemos que conocer lo que este libro dice sobre la salvación verdadera. ¿Qué dice sobre la fe verdadera? ¿Qué dice sobre el arrepentimiento verdadero? Porque si usted no cree en eso, la condenación de Dios, la ira de Dios ya está sobre usted. Y si no te arrepientes, perecerás. El infierno está lleno de personas que reconocen, que reconocieron, que fueron triviales sobre estos temas. Y se dieron cuenta cuando ya era muy tarde. La pregunta más importante en toda la historia de la humanidad es esta. ¿Qué debe hacer un hombre para ser salvo? ¿Y luego cuáles son las evidencias, las indicaciones de que una persona es verdaderamente salvo? Si no somos claros con este mensaje, si no somos precisos, si no somos bíblicos, vamos a guiar al hombre a la perdición. Y por empezar, vamos a guiar a nosotros mismos a la perdición. Empezando con nuestra propia persona. Llevaremos a las personas directo al infierno. Esto es lo que está aquí sobre la mesa. No queremos reconocer que estábamos errados cuando es muy tarde. Que no estemos muy tardes. Debemos considerar este como el asunto más importante en nuestra vida. ¿Qué es un cristiano? ¿Cómo alguien puede convertirse en ser un cristiano? ¿Cuáles son las evidencias de ser un cristiano verdadero? Esto es vida y muerte. Esto es el cielo, el paraíso y el infierno. Y mi esperanza es que podamos reconocer que nadie va al cielo por accidente. Nadie llega, nadie por casualidad llega al cielo. Si haces nada y solo vas por tu vida, ese es el camino certero al infierno. Tomar la actitud de que, ay, yo espero que todo salga bien al final. Eso es fatal. Entonces, creo que lo que tengo son 17 puntos o descripciones de lo que no es la verdadera salvación. Estos son importantes. Porque las 17 cosas que quiero hablarles hoy son cosas que las personas cambian por la salvación todo el tiempo. Esto es importante porque las cosas de las cuales quiero hablarles son cosas que muchas personas confunden por lo que es la verdadera salvación. Quiero presentarles lo que yo considero, lo que yo pienso que son 17 errores sobre lo que es la salvación. En mi propio entendimiento de lo que es la Biblia y en mi experiencia, estas son 17 cosas que yo he experimentado personalmente con personas que piensan que eso es verdadera salvación y están errados. Entonces, la primera es En cinco minutos tocaremos la primera. Un receso.